Música Claro, el señor Sánchez dice que que le insultan y que le descalifican y a los que le insultan y le descalifican los califica de facho esfera todas las cuestiones que decía Sánchez que acabamos de referirlas, el no a la amnistía la amnistía es ilegal, el señor Puigdemont lo que hay que hacer es traerlo a España esto no solamente es una sedición, esto es una rebelión los actos de terrorismo y lo que han hecho con los policías en Cataluña son imperdonables en qué punto de la fachosfera estaba Sánchez cuando decía todo esto a él le gusta este tipo de conceptos, debería de situarse yo desde luego no me doy por aludido a este tipo de expresiones mitineras del señor Sánchez yo comprendo sus necesidades pero yo no estoy en libertad vigilada soy un líder de un partido político libre no tengo socios más que los españoles y no me debo a nadie más que a los intereses generales de mi país por tanto, el que tenga problemas que lo solucione entre los principios y el poder siempre los principios Sánchez prefiere el poder yo los principios estamos en sitios distintos yo no soy quien para decir si Puigdemont es un terrorista o no yo no soy quien para ponerle una etiqueta a Puigdemont de que es un terrorista pero tampoco soy quien para sacársela lo que sí digo es que los actos vandálicos los actos de caleborroca los actos de terror en el que se sumió Cataluña y especialmente Barcelona durante varios días son actos que entran dentro del concepto de terrorismo el hecho de que los policías hubiesen sido heridos que uno de ellos tenga una invalidez permanente los hechos de la quema de mobiliario urbano durante noches el colapso del aeropuerto la interrupción de las vías de acceso a Barcelona la interrupción de las cercanías el terror y el miedo que se infundieron en las calles de Cataluña necesitan una tipificación penal pero son los jueces los que tienen que decidir si eso entra en actos de terrorismo o no por lo tanto yo me someto a lo que los jueces consideren oportuno y además digo si no son actos de terrorismo ¿por qué hay que incluir los actos de terrorismo en la amnistia? es el objetivo de Puigdemont y del señor Sánchez y por eso están supongo que porque habrá dudas razonables en la tipificación de esas conductas no me gusta la política ficción ni me gusta la ingenuidad política creo que Junts necesita a Sánchez y Sánchez necesita a Junts por tanto los dos se necesitan y los dos harán el viaje hasta que uno deje de necesitar al otro Junts necesitará de Sánchez dejará de necesitar a Sánchez mucho antes de lo que Sánchez dejará de necesitar a Junts porque Sánchez necesita a Junts todo el tiempo y Junts necesita a Sánchez un poco de tiempo y a partir de ahí a partir de la amnistía o a partir de las elecciones catalanas habrá un nuevo tiempo político en España yo creo que esto será así usted y yo le he pedido a los gallegos en cuatro ocasiones su confianza y me la han otorgado en las cuatro le he pedido a los gallegos recientemente en el mes de julio otra vez su confianza en este caso para ser presidente del gobierno me han otorgado su confianza y me han dado extrapolando una mayoría absoluta otra vez cinco entonces yo me lo juego como gallego pero yo no puedo pedirle más a los gallegos en favor de mi persona como político ahora bien soy perfectamente consciente soy presidente del Partido Popular y yo acepto y me afectan todos los resultados de mi partido como presidente del partido claro la responsabilidad que me corresponde como presidente del partido como Alberto Duñoz Fejó y candidato a la presidencia de la Junta o candidato a las elecciones generales yo no le puedo pedir más a los gallegos los gentes de Vox están un poco obsesionados con de vez en cuando con con el Partido Popular y sin embargo los militantes de Vox están mucho más obsesionados con Sánchez que con el Partido Popular los votantes de Vox yo ya voy a ser absolutamente coherente con lo que pienso y con lo que he dicho el problema de España en mi opinión y mi función es buscar una alternativa al señor Sánchez y yo no voy a a confundirme de objetivos y de prioridades esa es mi prioridad y mi objetivo hay un aparente triunfalismo sobre la situación económica de nuestro país y que cuando la comparamos con los últimos cuatro años en la Unión Europea pues nos damos cuenta que estamos en la cola estamos en la cola de recuperación del PIB estamos en la cola de empleo somos los peores de Europa los peores doble de paro femenino juvenil y general estamos dentro de las tres economías con más incremento a la deuda pública con más déficit público y uno de los países de los treinta y pico de la OCDE con mayor incremento de impuestos decir que España tiene el doble de paro de la Unión Europea y que hemos hecho bien las cosas en materia de trabajo es algo triunfalismo puro decir que España tiene una economía bollante y resulta que estamos dentro de los tres países con peores resultados económicos en los últimos cuatro años no es razonable y ya cuando comparamos algo muy importante que es el poder adquisitivo de las familias y somos uno de los países de la OCDE con mayor pérdida de poder adquisitivo y cuando nos comparamos con nuestros socios europeos y resulta que España en convergencia en renta estábamos en el 92% a la media de la Unión Europea y ahora estamos en el 85% y hemos bajado al club de naciones pobres que son aquellas que tienen derecho a fondos de cohesión a mí este triunfalismo económico me parece una falta de respeto para las familias que tienen muchísimas dificultades para llegar a fin de mes es que nunca hemos tenido tantas personas en el umbral de pobreza como ahora es que estamos cerca de los 8 millones de españoles en el umbral de pobreza nunca hemos tenido un porcentaje de pobreza material severa como la que tenemos ahora estos son los hechos son los demás pues en fin pero en economía hay algo muy importante que hay muy pocas cosas opinables cuando los datos desmienten una opinión y o no Gracias por ver el video.